Entre la rubia y la morena Se me va pa' la pelota y yo de mente gato Cuidando los perros, espantando los gatos Y cuando me he dormido entonces Llega el cuarto ya este madrugá A esa hora se me pone la maldita Acóntame los tubays, acóntame los tribays Acóntame los corrones que coquen a esa agüita Que cuchi, cuchi, cuchi Y tengo que decirle, está bueno de esa agüita Ay, qué barbaridad Está bueno ya, no me hables más De pelota, ya, ya, ya Ay, salí de Guatemala Y entré a Guatepeor 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 Claro Para el tocayo, Johnny Que esta risa, que triza Ey Cuantas, negro Ya no es Silverio Ya no es Facundo Si no es la luna, ahora quién será Ahora esa agüita que me tiene mis prieta Loca, pero loca, loca Remata Ahora de noche se me va pa' la pelota Y yo de mente cato Cuidando los perros, espantando los gatos Y cuando me he dormido entonces Llega al cuarto ya es de madrugá A esa hora se me pone la maldita Acóntamelo tu base Acóntamelo tu base Acóntamelo tri base Acóntamelo con rones Que cogen a esa agüita Que cuchi, cuchi, cuchi Y tengo que decirle Está bueno de esa agüita Y qué barbaridad Está bueno ya No me hables más De pelota Ya, ya, ya Ahí salí de Guatemala Y entré a Guatepeor 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 Cuando se murió Dolores Murió siendo señorita Murió sin tener amores Cero hit Cero carreras Y cero errores Y tengo que decirle Está bueno de esa agüita Y qué barbaridad Está bueno ya No me hables más De pelota Ya, ya, ya Ahí salí de Guatemala Y entré a Guatepeor 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 ¡Claro! Ahí tenemos envasado en la primera Nuestro buen amigo Chespirín Ahí Pedro en la segunda Mundín en tercera Y el pitcher marina Se la señal cancha Víctor Olvera ¡Sagüita al bat! Es un pelotazo Que se alcanza por allá Es Alberto Barrera Corre tras la bola Pero se va, se va, se va Que se huele con... No me chezco Que se manzaca por allá Que se me ha, se va, se va Consegué porque la vaca ende se va, se va, se va Se va, se va a, se va, se va Se va, se va, se va 只是 un pelotazo Ahí salí de Guatemala del二해 Yo, se ve, se va, se va, se va